hola hola a todos como estamos muy buenos días bueno acá damos una ruta pequeña nada más haciendo dos semanas que no estoy haciendo vídeo así que estamos haciendo una casa todo domingo nada más una ruta pequeña probando nuevamente esta cámara tú empezando a fallar no me estaba grabando si no es con el micro puesto no entiendo por qué pero bueno ahí estamos haciendo una prueba otra vez así que vamos a ver cómo está por esta rutita nublado fresco porque el verano está bastante pesado pero ahorita fresquecito así que mejor tanto domingo con h acá en con h acá a la derecha ya hemos visitado la laguna muy bonito pero hoy domingo debe estar repleto me todo ese valle verde hermoso la verdad es muy bonito toda esta zona caña y arroz caña de azúcar y arroz es ¡Gracias! 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 Pueblito de Santo Domingo Bonito Bueno, acá todo es caña Caña de azúcar Pero acá es la primera vez que grabo A este pueblito Esto es toda zona agrícola, ¿no? Toda zona agrícola Tienen acá su cementerio Del pueblo Bueno, y hasta acá llega la pista ¿No? Acá ya prácticamente es zona privada Ya nos vamos a subir En la zona agrícola de cosecha Pero vamos a ver por acá A ver qué tal por acá ¿Qué hay por acá? No se hace nada Pero vamos a subir Y ya está ¡No se hace nada! ¡Tú, no se hace nada conmigo! Aquí sí hay que irme el ¡Suscríbete! 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 Bueno, los domingos es así. Hay un puente que es en la vía, nada más. Por eso es que se pone todo así pesado. Vamos a ver. Policía ahí. Un solo paso. El Amigo, todo el mundo sube a almorzar a la zona de restaurante campestre que hay por ahí, por estos lugares. A pesar que hay playa, pero hoy día la cosa, como pueden ver, estaba nublado. actúen por esta ruta hacia el centro del departamento de la libertad, o sea hacia la sierra pero son zonas de campiña, o sea no es muy lejos de la ciudad así que acá encuentran piscinas, restaurantes, campestres y la pasan bacán la gente, la pasan bacán Bueno, esto fue un video cortito nada más Yo me los bendigo a todos esta semana, un gran abrazo ustedes, hasta la próxima, chao